En el año de 1938 ve por primera vez la luz el ingeniero estadounidense Robert Elliot Kahn, quien junto con el científico Vinton Cerf inventó un protocolo fundamental, el TCP diagonal IP, que constituyó la tecnología que se usa para transmitir información por Internet. Este hombre fue de los que le dio al mundo del Internet la agilidad de la que gozamos hoy a través del Internet. Empezaron a darse los escenarios, los protocolos que empezaron a tomar información, encriptarla y enviarla de puntos a puntos para con ello difundir, como ahora se hace, la educación, la ciencia, la cultura, la información, todo. Este hombre, Robert Elliot Kahn, es una pieza fundamental en el desarrollo de las comunicaciones modernas.